Tu vivir en el mundo Con una ilusión Es lo que esperanza Sufre en tu corazón Mi vida es unida Amor y dolor Tú me haces sufrir Ya no pagarás Tú no tienes perdón Te lo amaré Mi Dios bendido Te lo amaré Tengo su pasión Mi vida es tu vida Amor y dolor Tú me haces sufrir Ya no pagarás Tú no tienes perdón Te lo amaré Te lo amaré Si te lo amaré Tú no tienes perdón Te lo amaré Perdóname, en compasión, mi vida es tu vida. Perdóname, en compasión, mi vida es tu vida.